También por la fe, Sara misma recibió fuerzas Para concebir, aún pasada ya la edad propicia Consideró fiel a aquel que lo había prometido Hebreos capítulo 11, versículo 11 Para hablar de Sara, como de cualquier otro personaje de la Biblia Debemos comenzar con Dios En Sara, Dios derramó su gracia y demostró su poder Que desafía toda la lógica humana Él la escogió para ser la portadora del hijo de la promesa Isaac Génesis capítulo 17, verso 19 Del linaje de Isaac, vendría el Mesías prometido Dios convierte a una mujer estéril, avanzada en edad En una mujer fértil Una mujer a la cual Dios la cambia el nombre de Sarai Que significa princesa por Sara Que significa princesa de todas las naciones Podemos ver a Sara de diferentes maneras En primer lugar con sus debilidades Una mujer con tristeza Sara se rió para sus adentros diciendo ¿Tendré placer después de haber envejecido siendo también viejo mi señor? Génesis capítulo 18, versículo 12 La tristeza más grande de Abraham y Sara era que todo en su tiempo juntos No habían podido tener hijos Para una mujer hebrea, la infertilidad se consideraba una señal de desaprobación divina La tristeza de Sara puede verse en medio de su risa Como diríamos hoy en día Ese famoso refrán Me río por no llorar En segundo lugar Sara era una mujer que influenció a su esposo en una mala decisión Y tú dirás ¿Cuándo? ¿Cómo? Génesis capítulo 16, versículos 3 y 4 Después de 10 años de habitar a Abraham en la tierra de Canaán Sarai, mujer de Abraham Tomó a su sierva Gar, la egipcia Y se la dio a su marido Abraham por mujer Y Abraham se llegó a Gar Y ella concibió Sara asumió una responsabilidad que no le correspondía Tomó una decisión que lamentaría por el resto de su vida Hoy en día todavía seguimos viendo resultados Ya que algunas de las tensiones en el Medio Oriente Tienen sus raíces en que Sara le dio a su criada Gar, a su esposo Recordar que Ismael pertenece a una raza diferente totalmente Estaba Isaac y estaba Ismael Por eso hoy en día hay divisiones Hay guerras, hay conflictos entre Israel Y el pueblo árabe Al igual que Sara tuvo debilidades También tuvo puntos fuertes Tuvo características para resaltar Por ejemplo, la fe en sus promesas Como te he mencionado al comienzo Sara es la número uno en la lista de fe De entre las mujeres Aquí es donde se destaca la fe de Sara Que a pesar de la edad de ambos Ella creyó que era fiel quien la había prometido Hebreos capítulo 11, versículo 11 Cuando nació Ismael Hijo de su esposo Abraham y su criada Gar Sara tenía 76 años Los 13 años siguientes serían los más frustrantes para ella Seguía siendo estéril Seguía esperando a su hijo Pero Sara con 89 años Y su esposo estaba a cumplir de 90 Su esperanza no estaba completamente destrozada Había fe Fe en la promesa de Dios Esa es una característica importante a resaltar en Sara Otra de esas características podría ser el llanto en gozo Sara, que anteriormente había reído para ocultar su tristeza Cuando nació su hijo Lo llamó Isaac, que significa risa El gozo de Sara era sin fronteras Génesis capítulo 21, versículo 6 dice Sara dijo Dios me ha hecho reír Cualquiera que lo oiga Se reirá conmigo Otra característica importante de Sara Es que era un ejemplo de sumisión El Nuevo Testamento nos deja ver que Sara Se distingue especialmente por la obediencia a su esposo Siendo un modelo de sumisión a los esposos Sara fue una mujer firme Decidida Fue una mujer sujeta a su esposo Una mujer sometida Como dice Primera de Pedro, capítulo 3, versos 5 y 7 Así obedeció Sara Abraham Llamándolo Señor Y ustedes han llegado a ser hijas de ella Si hacen el bien Y no tienen miedo de nada que pueda Primera de Pedro, capítulo 3, versos 6 Por último Sara fue una mujer perseverante Abraham y Sara provenían de un entorno urbano No eran nómadas Pero partieron el viaje Cuando Abraham estaba en la mitad de los 70 Y Sara en los 10 años menor que él Sara no estaba acostumbrada a la vida errante Fue algo que debió y que tenía que aprender Que aceptar Tuvo que ser perseverante a la promesa que Dios le había dado a su esposo Génesis capítulo 12, versos 2 y 3 Haré de ti una gran nación Te bendeciré Engrandeceré tu nombre Y serás de bendición Bendeciré a los que te bendigan Y al que te maldiga maldeciré En ti serán benditas todas las familias de la tierra Sara tenía debilidades, sí Como tú y yo Pero también tenía características que fueron resaltadas en su vida Que fueron de bendición para su familia Y que siguen siendo de bendición hoy en día para ti y para mí La vida de Sara nos muestra que el carácter como cristiano Incluye la fortaleza, la mansedumbre y la dulzura Mensaje para las mujeres Sois hijas de Sara cuando imitéis la obediencia, el respeto a vuestros maridos Aun si tu esposo no es cristiano No debes tener temor Sigue peleando por él, sigue confiando en Dios, sigue orando por tu esposo Cuando venga la prueba debemos conservar la calma, confiar, haciendo el bien Obedeciendo, agradando a Dios Dios obró de manera sobrenatural Y le dio un hijo a Sara No solo por amor a ella y a Abraham, sino por amor a ti y por amor a mí Fue a través de la descendencia de Sara que nació el Salvador del mundo Aquel quien perdonó nuestras ofensas, nuestros pecados Y nos dio una nueva vida en él El que no negó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros ¿Cómo no nos dará también junto con él todas las cosas? Como dice Romanos capítulo 8, verso 32 No temas, el Señor está contigo Confía en él y él hará Hoy en el espacio aprendiendo de... Sara Si quieres aportarnos algún comentario Si quieres dejarnos alguna pregunta Si en algo no me he expresado bien o me he equivocado Yo te invito a que me corrijas Deja tus comentarios a través del Facebook, a través del Whatsapp O a través del canal de Youtube de Radio Solidaria Hoy con nosotros Sara Pero a lo mejor la próxima semana Si tú quieres Podemos hablar de otro personaje importante de la Biblia Envíanos tu mensaje Participa con nosotros Aprendiendo de... Hoy hemos viajado al Antiguo Testamento Hoy nos hemos reunido con Sara, la esposa de Abraham Radio Solidaria Una radio comprometida